Gracias, gracias Amado, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos hace el favor siempre de vernos aquí en Telenor, Canal 10 y en las redes sociales. Miren, para el día de hoy iba a tratar varios temas, voy a tener que dejarlo porque la agenda de hoy se me impuso con el tema este del proyecto Oportunidad 1424 y voy a tratar ese tema. Para mañana voy a dejar lo que tiene que ver con la muerte de la jovencita Perla Tavera, de 17 años, que fue ultimada por su padrastro en la Azurza y en Santo Domingo. Hoy también, mañana voy a tratar el plebiscito de Chile, donde el pueblo votó mayoritariamente un 78% votó a favor de modificar la constitución de ese país que estaba atrasada y ellos entienden que hay que actualizar a los nuevos tiempos. Así que yo felicito al pueblo de Chile por esto y es lo mismo que debemos nosotros hacer con algunos elementos de la constitución que quedaron y que están un tanto atrasados y que hay que actualizarlo porque recuerden que las leyes tienen un carácter social y naturalmente van cambiando de acuerdo a los tiempos. Pero esos son otros temas. Miren, el gobierno presentó este fin de semana el proyecto Oportunidad 1424 y este proyecto se refiere a ayudar a los jóvenes dándole unos mil pesos, todavía no se ha dicho si va a ser en efectivo o como sea, dándole mil pesos para motivar a aquellos que no trabajan ni estudian a que no sean delincuentes. Yo desde esta mañana lo he calificado esto como un soberano disparate y voy a decir qué significa la palabra disparate. Dice el diccionario, ¿verdad? Dicho o hecho totalmente absurdo, equivocado, carente de lógica o sentido. ¿Y por qué yo digo esto? Y este comentario se lo voy a dedicar al señor Julio Vargas, nuestro amigo de muchísimos años, que sabemos que se va a identificar con el fondo de este comentario que vamos a hacer. Un hombre que viene de abajo, que trabajó, que estudió, que se hizo un gran profesional, pero trabajando. No que la gente le estuviera dando ni que el gobierno lo estuviera manteniendo ni regalándole cosas, trabajando. Él, ¿verdad? Ha levantado su familia, como mucha gente de aquí de San Francisco y del país, trabajando conjuntamente con su esposa. Vaya el saludo para ellos, para don Julio Vargas y para doña Loida Jiménez, dos trabajadores ejemplos de este pueblo de San Francisco de Macorís, de la región y del país. Dicho esto, paso a decir, miren, cuando se habla de él, a mí a veces me irrita escuchar, siempre se habla el dominicano, el complejo de Huacanagariz, a preferir lo de afuera. Que lo dijo el PNUD. Y yo le pregunto, y qué pena que mi amigo Julio ya se fue, para preguntarle a Julio qué fue lo que dijo el PNUD, que lo dijo las Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que dijo las Naciones Unidas? En este país, anótelo, no se ha hecho un estudio profundo realmente de la conducta de esos jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y yo quiero, a propósito de eso, que esos estudios me respondan la siguiente pregunta. Primero, si se analizan la conducta de esos jóvenes, se van a dar cuenta que la mayoría de ellos deserta de la parte educativa, o sea, dejan los estudios después de que terminan el bachillerato. Si lo estudian profundamente, se van a dar cuenta que sí, que cuando los muchachos llegan al cuarto de bachillerato, llegan a la secundaria, de ahí en adelante que comienzan a alejarse de los estudios, porque ahí comienza ya la separación del seguimiento y la supervisión. Se hacen bachilleros y de ahí en adelante hay un vacío y entonces eso contrae una deserción. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros digamos la conducta de esos jóvenes, nos vamos a dar cuenta, desde mi punto de vista, que es falta de visión, de dirección, de planificación, de motivación y de seguimiento. Si el Estado toma esos ejes y los ejecuta, eso puede cambiar en la juventud. ¿Qué pasa? Los jóvenes, y le voy a preguntar esto por ciento, yo quisiera que el PNUD, la ONU y todas las organizaciones internacionales me respondan la siguiente pregunta, y a que no la tienen. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de jóvenes que dejan de estudiar porque tienen que trabajar? ¿Cuánto? Que respondan esa pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes que dejan el estudio porque no quieren, porque no les gusta? Hay gente que no les gusta estudiar porque su naturaleza no va con eso, y que prefieren aprender una profesión técnica, por ejemplo, banistería mecánica, cosas así. ¿Cuál es ese porcentaje de gente que no quiere estudiar, pero que se dedica a una profesión técnica? ¿Cuál es el porcentaje? Que me la respondan. ¿Cuál es el porcentaje de aquellos que dejan de estudiar, pero que aprenden una profesión? ¿Cuál es? Dije, el porcentaje que no le gusta estudiar, que deja de estudiar, pero que no aprende una profesión, y por tanto se queda sin nada. ¿Cuál es el porcentaje de aquellos que dejan de estudiar, pero que sí aprenden una profesión? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de aquellos que no estudian porque no quieren? Eso no quieren porque no quieren, y no trabajan porque tampoco quieren, no les sale. Ellos prefieren vivir la vida así. ¿Cuál es el porcentaje? Que me lo diga el PNUD. Pero no solamente eso, sino ¿cuál es el porcentaje, verdad, de los que no pueden trabajar, los que no pueden, que ni trabajan, ni estudian porque no pueden? Porque tienen, por ejemplo, enfermedades que no les permiten ni trabajar ni estudiar. Aquellos que no pueden por cuestiones socioeconómicas, o sea, no tienen el dinero. ¿Cuál es el porcentaje de esos jóvenes que no estudian porque no tienen dinero para estudiar, porque no tienen ni siquiera con que comer? ¿Cuál es ese porcentaje? Y, verdad, están los que estudian pero que no trabajan porque no lo necesitan. ¿Cuál es ese porcentaje de aquellos jóvenes que están estudiando pero que no trabajan porque no lo necesitan, porque sus padres le cubren sus gastos, lo que sea? ¿Cuál es el porcentaje que me lo digan? Pero además de eso, ¿cuál es el porcentaje de aquellos que estudian pero que no trabajan porque no encuentran trabajo? Porque han solicitado empleo en diferentes instituciones y empresas privadas y no encuentran. ¿Cuál es ese porcentaje que me lo digan? Porque no me lo han dicho todavía. Yo quisiera que me digan a mí cuáles son los que no trabajan porque no encuentran trabajo. Fíjense ustedes todas las variables, ¿verdad?, que hay ahí para estudiar de manera individual. Porque no me pueden decir a mí que el mismo caso, por ejemplo, del joven que está en la cámara que se llama Eric, que es casi ingeniero ya en sistema, es el mismo caso del joven que está a mi izquierda con la otra cámara, Víctor Paredes. Entonces, no es el mismo caso. Entonces, hay que estudiarlo de manera diferente. ¿Cuál es la conducta que lleva a un joven a dejar los estudios? ¿Qué le falta a ese joven para seguir motivado a estudiar? ¿No te gustan los estudios? No, no me gusta. Ok, pues vamos a tratar de identificarte a ti una carrera técnica para que aprenda eso. ¿Qué te gusta hacer? Porque las cosas no son a la fuerza. No se puede forzar. Ah, bueno, a mí me gusta estudiar, pero es que llego cansado del trabajo y entonces no quiero. Llego muy agotado. Vamos a buscarle una solución a ese caso en específico porque le gusta estudiar. Pero hay gente que ni le gusta una cosa ni le gusta la otra. Y me va a decir Luis Sabinader con ese disparate que saltó de darle mil pesos que con eso se va a resolver. Pero por Dios, le está hablando, señores, una persona que independientemente de que viene de un campo, es, conjuntamente con los jóvenes de esa comunidad, la única comunidad que se ha estudiado a sí misma. La única comunidad. Yo quisiera que una comunidad de San Francisco de Majorís o del país me diga cuántos habitantes tiene, cuántos jóvenes tiene, cuántos niños tiene, de qué vive la comunidad, cuántos recibe su gente, qué trabajan, cuáles enfermedades tiene esa comunidad. Que me lo diga una comunidad a mí, que me hable de todo eso, qué partido político, claro, en ese entonces, porque así son en el 2017, tiene preferencia, su cultura, qué le gusta, qué música prefiere, que me lo diga a mí cualquier comunidad. Nadie lo tiene. ¿Sabe por qué? Porque no se han hecho las investigaciones. Nosotros la hicimos. ¿Que me desmientan? ¿Están los datos ahí? La comunidad del aguacate, donde yo soy oriundo, preparamos un grupo de jóvenes, estudiantes y profesionales, y realizamos un estudio profundísimo con un cuestionario de 173 preguntas. ¿Qué estábamos haciendo nosotros? Estudiando la comunidad, conociendo y viendo la conducta de la gente, cómo se comporta esa comunidad. Vayan a ver los niveles de delincuencia que hay en esa comunidad, a que son mínimos. Porque hubo un seguimiento con la juventud, desde que eran prácticamente niños, desde que eran adolescentes. Un seguimiento con ellos, motivándolos a estudiar. Ah, pero si no hay una motivación, si no hay un seguimiento de un líder familiar, o de un líder comunitario, o de un líder estatal, que es el caso de Luis Abinader, no vamos para ningún lado. Tú no ganas nada dándole mil pesos, quinientos pesos, cinco mil pesos a una gente que no tiene una visión clara de hacia dónde va. Ya lo decía, no sé quién fue que lo dijo, que no hay viento favorable para aquel que no sabe para dónde va. Ah, y tú me estás diciendo a mí que tú le vas a dar mil pesos a una gente que no trabaja ni estudia. Primero trabaja la conducta, identifica cada individuo y da los porcentajes, porque son diferentes. Aquellos que trabajan, pero que dejaron de estudiar por una razón o la otra. Aquellos que estudian, pero que no trabajan. Aquellos que no son ni una cosa ni la otra. Tienen que estudiarlo así, de manera segmentada, para que pueda tener un porcentaje y una solución a cada caso en concreto. Por eso yo le digo, señores, es que hablar de trabajos sociales, de programas sociales, hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos y no podemos estar inventando en la República Dominicana. Ya lo hizo Leonel Fernández cuando lo tira a piedra. Le pagaban creo que mil quinientos pesos, dos mil pesos para que dejaran de tirar piedra. ¿Y qué pasó? Resolvió el problema de eso. ¡No! Entonces estamos cometiendo el mismo error. El mismo error. ¿Por qué los jóvenes prefieren irse a Nueva York? Desde que tienen la oportunidad. Porque los Dominican York van a Nueva York, duran cinco años, tres años trabajando allá. Y vienen quince días. No se beben un refresco allá y vienen a gastar todos los cuartos aquí quince días. Te rendan una jipeta, andan con las mujeres bonitas. Te duran esos cinco días quemando gasolina, quemando la carretera. Y eso impacta a los jóvenes y dicen, ah, pero para allá que está lo bueno. ¿Pero por qué quieren ser peloteros? Porque le dan millones de dólares. Por eso quieren ser peloteros y dejan de estudiar la mayoría. Pero no solamente eso. ¿Por qué prefieren irse al narcotráfico y al atraco? Por el poder que eso representa. Señor, tenemos que ver la vida, hay que verla un poquitico más profunda. Hacer un pequeño esfuerzo. Los que atracan, ni siquiera lo hacen por el dinero. Lo hacen por el poder que representa. Dar con un arma de fuego y tener poder sobre los otros. A mí me lo han hecho cada rato. Cuando me atracan, porque yo los conozco de su conducta. Cuando me atracan, lo primero que yo hago es que saco todo y se lo pongo. Si me lo pongo bruto, me van a dar un tiro. Porque lo que ellos quieren es hacerte saber que ellos son los que tienen el poder. Es una cuestión conductual. Y si no la estudiamos de esa visión, no vamos a dar nunca con el problema. Así no, presidente. Así no. Tiene que estudiar la sociedad. Y luego de un estudio profundo, que te dé los porcentajes, que te dé la razón de cada una de esas conductas. Entonces, buscar una solución individual a cada problema segmentado. Anoten la fecha. Muchachos, siempre les digo. Anoten la fecha. No que yo soy un oráculo, no. Es que uno tiene que hacer un esfuerzo por investigar y por leer. Caramba. Que tenemos acceso a la información. Anoten la fecha. En cinco años, ese proyecto no habrá resuelto absolutamente nada. Porque aquel que no está motivado, si no tiene un liderazgo empujándolo, llevándolo, no va a llegar a ningún lado. Hay que aclararle la visión. Hay que planificarlo. Hay que orientarlo, motivarlo. Y luego darle seguimiento. De mañana.